Vamos a practicar un poco la construcción de circuitos electrónicos a partir de un diagrama, auxiliándonos con el excelente material didáctico que nos presenta OliKids. Para ello, vamos a construir el proyecto denominado Ola Mágica, el cual estamos presentando. Al consultar la documentación incluida, encontramos un diagrama como el que se muestra, en el cual podemos apreciar dos circuitos integrados, una serie de transistores y una gran cantidad de diodos emisores de luz, además de algunos componentes adicionales. Vamos a ver ahora cómo trabaja. Aquí tenemos el mismo diagrama, pero en forma simplificada. Como puede ver, está basado en el popular integrado 555, el cual funciona como oscilador y genera a su salida una serie de pulsos, misma que se alimenta al integrado 4017. Este integrado es un contador de 0 a 9, pero en forma secuencial. Las terminales de este contador están conectadas hacia un transistor Darlington y un juego de 10 LEDs por cada transistor. Y estos están conectados de forma que, al momento que en la base del transistor Darlington llega un voltaje alto, el juego de 10 LEDs se enciende simultáneamente. Conectados al resto de las terminales del integrado, encontramos cinco circuitos idénticos. Y si vemos la disposición de las terminales, podremos ver que algunos de ellos están conectados a dos terminales al mismo tiempo. Al momento de hacer una amplificación, vemos que el primer juego de Darlington Sillet está conectado a la terminal 0. El segundo a la terminal 1 y 9. El tercero a las terminales 2 y 8. El cuarto a las terminales 3 y 7. El quinto a las terminales 4 y 6. Y el sexto y último a la terminal número 5. ¿A qué se debe esta forma de conexión tan particular? Veámoslo. Aquí tenemos una representación de las terminales del integrado 40 a 17. Cada vez que llega un pulso de reloj, la terminal activa va cambiando de 0 a 1, 2, etc. hasta regresar a 9. Y de ahí se regresa a 0. Entonces, si nosotros alimentamos un pulso de reloj continuo, sucederá algo como lo que se muestra. Las terminales se van activando de una en una, dando la impresión de un movimiento de ida y vuelta. Sin embargo, como las terminales 4 y 6, 3 y 7, 2 y 8 y 1 y 9 están interconectadas entre sí, el resultado final será algo como lo que se ve. Un movimiento que parte desde el 0, llega hasta el 5 y regresa. Para hacer más atractivo el circuito, se ha fijado que los LEDs estén montados de forma circular. Vamos a comenzar a construirlo y para ello empezamos a montar los componentes. Al momento de hacerlo, es muy conveniente tener en cuenta algunos aspectos, como el que corresponde a las muescas marcadas en la placa y en los portacircuitos integrados, la polarización de los transistores Darlington y la polarización del condensador. Por lo que se refiere a los LEDs, hay que tener mucho cuidado en su polarización, ya que algunos están apuntando hacia un sentido y otros están apuntando hacia otro, incluso en una misma línea, tal y como se ve. Por ejemplo, aquí, tres de los diodos están apuntando hacia un sentido y los otros tres están apuntando en sentido contrario. Realice la soldadura poniendo en ello especial cuidado. Moje la terminal y la pista de circuito impreso con líquido flux y proceda a soldar. El resultado debe ser una soldadura brillante y uniforme que conecte perfectamente la terminal y la pista de circuito impreso. Este es el aspecto que tiene el circuito una vez que se han concluido con todas las soldaduras. Y aquí lo tenemos visto desde el lado de los componentes. Vamos ahora a comprobar su funcionamiento. Como se mencionó antes, para ser atractivo el circuito se diseñó de tal forma que se formen seis círculos concéntricos y que la luz se vaya desplazando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Al momento de alimentar el circuito y activar el interruptor podemos ver cómo el LED activo se va desplazando desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro tal y como se había previsto. Y nos es posible controlar la velocidad con la que se desplaza la luz por medio de un preset que se está mostrando. Vamos a moverlo para que vean el efecto que tiene en el movimiento de las luces. Podemos ver cómo las frena y cómo las acelera. No dudamos que usted pronto encontrará múltiples aplicaciones para este vistoso proyecto ya que está construido de tal forma que puede pasar un rato agradable tanto en su construcción como en su uso cotidiano. Ahora bien, como se mencionó antes un mismo circuito puede tomar diversas formas físicas y para ello se muestra en este momento un proyecto que está basado prácticamente en el mismo circuito del proyecto anterior un 555 y un 4017 y seis transistores funcionando como interruptores. La única diferencia es que en lo de diodos LED ahora está activando a focos incandescentes. Aquí tenemos el proyecto terminado. Como puede ver se trata de un juego de luces que bien pueden ser utilizadas al frente de su automóvil para imitar a un famoso carro actor. En el momento en que apagamos las luces es más evidente el vaivén que aparenta la luz incandescente. Con esto se demuestra que dos circuitos aparentemente tan diferentes pueden tener una misma base común ya que como se mencionó anteriormente el circuito de control de la ola mágica es prácticamente idéntico al circuito de control de las luces para carro. Pues bien amigos esto es todo por el momento espero que con lo dicho les sea mucho más sencillo tanto la interpretación como el levantamiento de diversos circuitos electrónicos por supuesto que la práctica es lo que hace al maestro hasta la vista de la ola mágica Gracias por ver el video